Roy Harley, Los hijos de la cordillera En 1995, Daniel Fernández y yo organizamos el primer viaje a la cordillera. Solo Nando había ido antes con su padre, caminando durante días y días por la montaña, sobre un sendero que no existía. Fuimos 12 de los 16. Teníamos una necesidad de ir que no conseguíamos verbalizar ni comprender en su real magnitud. Nos dimos cuenta de esa urgencia por el impacto que nos provocó y tuve clara conciencia de que era algo muy personal, difícil de transmitir a otros. Fuimos en unas camionetas especialmente preparadas hasta la precordillera, partiendo de San Rafael, y luego seguimos a caballo, improvisando el sendero, con la ayuda de varios baqueanos. Una semana después, el ómnibus que habíamos fretado nos trajo de vuelta. Me dejó acá, en mi casa, a las 7.30 de la mañana. No había pegado un ojo en toda la noche. Venía en un estado espiritual y emocional muy intenso, como si llegara de otra dimensión, que no era solo del pasado, sino de otra era, de otra vida. Cuando bajé, me di un fuerte abrazo con los que seguían en el ómnibus rumbo a sus casas. Saqué mi bolso y abrí la puerta de entrada. Fue extraño encontrarme en casa. Estaba al borde del llanto. A la primera que veo es a mi hija Carolina, en el momento exacto en que se estaba yendo al colegio. Yo suelto el bolso para darle un abrazo muy, muy intenso, pero como ella no compartía mi estado anímico, ni tenía por qué compartirlo, además no venía de ninguna montaña. Con su sonrisa tan franca, me besa la mejilla. Y como si tal cosa, porque para ella yo venía de un viaje cualquiera. Me dice, hola papá, ¿cómo te fue? Pero antes de que pudiera responderle, agrega, después te veo, chau. Otro beso y desapareció. Quedé paralizado en el living, turbado, cuando siento que baja mi mujer, Cecilia, que me había escuchado. Estaba vestida como para salir. Sonrió cariñosamente cuando me vio. Me abrazó fuerte. Pero antes de que yo pudiera hablar, con más dificultad todavía para articular las palabras, me dijo que tenía que irse corriendo al trabajo, que se había atrasado esperándome, y que hablábamos tranquilos a la vuelta. Susurré un saludo, me dio un beso tierno, comentó que por suerte había regresado, y se marchó. No, quedé parado ahí, con toda mi historia a cuestas, toda esa carga que no había podido descargar, como mi bolso sin deshacer. Y me di cuenta de que en el fondo, al final de todo, era sólo mi historia, y no tenía por qué involucrar en tanto dolor y conmoción a las personas que más quiero en el mundo, mis hijos y mi mujer. Unido a la sala está el comedor de mi casa, que no tiene ventanas hacia el exterior, sino que mira a una pared ciega, que tenía una curiosa mancha de humedad que nunca había percibido. Entonces, me senté en el comedor, donde permanecía un largo rato, como un patito mojado, como me decía mi madre cuando era niño, llorando en silencio, a solas. Cuando miré mi reloj nuevamente, ya eran las 9.30 de la mañana, me había quedado sentado, solo, dos horas, observando la mancha que se parecía, al menos eso yo creía, al contorno del Valle de las Lágrimas. Lo que sucedió ese día es que mi familia y yo estábamos en frecuencias distintas, por eso no nos encontramos esa mañana. Pero a la noche, cuando todos me preguntaron cómo me había ido, y tuve que contar y relatar todo minuciosamente, los dos mundos se habían aproximado. Yo ya no tenía la carga intensa de la mañana, y ellos habían terminado sus quehaceres y estaban ansiosos por escucharme, pero no era la misma cosa. Esto es un poco lo que siempre sentí y siento con respecto a los Andes. Es más una historia para nosotros que para el exterior, aunque tantas veces se haya recreado en conferencias, libros, entrevistas o películas. El tema de la cordillera en mi familia se vive, existe, pero no es un tema de todos los días, ni mucho menos. Se sienten orgullosos de que viví, de lo que hicimos para regresar. Les interesa conocerlo, pero no es un tema recurrente. Ellos están haciendo su vida, y es ella la que importa. Y saben que tienen que valer por ellos y por lo que hagan, porque cada uno es hijo de sus obras, las buenas y las malas, y no es el fruto de las acciones de sus padres. Pero para los doce que viajamos a la cordillera, Daniel, si bien lo organizó conmigo, nunca pensó en ir. Fue un impacto diferente. Llegamos muy sensibilizados porque habíamos descubierto claramente que era un tema pendiente que teníamos en nuestras vidas. Volver al lugar donde habíamos pasado aquellos 72 días, donde nunca habíamos regresado. Retornar a la tumba donde estaban los muertos, nuestros amigos del alma, que no habían podido regresar con nosotros. Si bien creía que era una asignatura pendiente, no pensé que me sacudiría como lo hizo. Pero como en esta historia nada es lo que parece, y la única constante es la incertidumbre, me volvía a hacer mierda en la montaña. Me hice mierda cuando nos sentamos en torno a la cruz de hierro, muy próximo a donde estaba el fuselaje. Y empezamos a rezar y a recordar anécdotas, rostros, frases, episodios. Y entonces yo, que aparentemente estaba muy enterito de cuerpo y espíritu, de repente me aflojé y me puse a llorar. Como todos, y ninguno podía dejar de hacerlo. Lloramos todo lo que no pudimos llorar en el 72. Observaba lo que nos rodeaba, el valle, la montaña del oeste, y sentía que volvía al pasado. Que el tiempo no había transcurrido, que estábamos todos de vuelta, que podía hablarles, tocarlos con la mano si la extendía más lejos. Además, ese viaje se hizo en una forma especial, porque los doce fuimos llegando poco a poco, a más de dos mil kilómetros de distancia. Primero fueron muchos días juntos en el ómnibus, y luego en las camionetas, encerrados en esa cápsula que se aproximaba a la montaña. Fueron muchas horas preparándonos para llegar al lugar, hablando de él, imaginando lo que encontraríamos. Y a medida que nos aproximábamos, retrocedía en el tiempo hasta situarme en aquel año remoto, con 19 años de edad. Tras la larga travesía caballo, cuando estábamos arriba, durmiendo en una carpa azotada por un viento incremente, escuchando los mismos aludes cercanos que se precipitaban próximo a donde estaba el fuselaje, a 800 metros de donde estábamos, me transporté definitivamente al pasado. Las muertes de Gustavo Nicolich y Diego Storr me pegaron demasiado fuerte. Muchos pudieron separar lo que sentían, o postergarlo para más adelante, para no derrochar esa energía que debíamos conservar en cuentagotas, porque era una lágrima lo que nos separaba de la muerte. Yo no pude hacerlo, y si bien era uno de los mejor entrenados, por no poder blindarme a los afectos, físicamente me aniquilé, porque emocionalmente me había entregado. 36 años después, no puedo decir que me arrepiento o que no me arrepiento de mi actitud en los Andes, porque no supe ni pude hacerlo de otra manera. En el fuselaje había momentos de mucha actividad, pero también momentos en que el tiempo transcurría muy lento. Hacíamos un juego con Diego Storr y Gustavo Nicolich, que era imaginar qué estarían haciendo en nuestras casas, en ese exacto instante. Cada uno contaba lo que visualizaba, cerrábamos los ojos los tres y los veíamos, escuchando el relato del que le tocaba el turno. Y sentíamos que estábamos allá, que volvíamos a formar parte de esa rutina tan maravillosa, que hasta entonces nunca habíamos valorado. ¿Qué estaba haciendo mi madre, mi padre, mis hermanos? ¿En qué momento del mes estábamos? Y tratar de sentir la temperatura que estaban experimentando en ese momento en Montevideo. La calidez de la primavera, el murmullo constante del río de la Plata, la tibieza de los árboles brotando, el olor a comida recién hecha saliendo del horno. Imaginábamos incluso qué platos estaban comiendo, porque cada familia tiene sus pequeñas rutinas, y los jueves suele comerse tal cosa, y el mediodía de los viernes, tal otra. Muy sencilla y muy sabrosa, y eso nos sacaba de la nieve, de la cordillera, que nos llevaba a los lugares más cálidos del mundo, sentados alrededor de la mesa, con nuestros padres yendo y viniendo, con nuestros hermanos protegiéndonos. Y ahora te toca contar a ti, Diego, mientras yo cierro los ojos. Pero el domingo 29 de octubre nos cae la luz. Esa noche Diego Storr estaba en la parte alta del piso, y yo estaba en la parte baja y ondulada del fuselaje. Diego me preguntó si me importaba cambiar de lugar, con esa forma tan amable y tierna que tenía, porque el coxis le dolía demasiado. Nos cambiamos y me acosté contra el piso del avión, que como estaba aladeado, en verdad quedaba más alto. Muchos días después, yo miraba el cielo, de cara al sol, cerraba los ojos para repetir lo que hacía con Diego Storr y Gustavo Nicolich. Y si bien yo relataba en murmullos, no podía visualizar nada. Eran todos nubarrones. No conseguía divisar Montevideo. No podía apreciar los aromas ni los sonidos. En el accidente del 13 de octubre, mis amigos más íntimos y yo habíamos tenido suerte. Habíamos quedado todos sanos, sin un rasguño, y este alud viene y nos mata en esta forma tan infame, porque incluso a todos los que sobrevivimos la avalancha nos quitó un pedazo. Inmediatamente después del alud, todo cambió para mí. Entré en un pozo depresivo. Empecé a formularme la pregunta más elemental y la más verdadera, que me haría durante años, después de regresar a Montevideo. ¿Por qué me estaban sucediendo estas cosas? ¿Por qué yo seguía y ellos no? ¿Por qué la vida se daba de esta manera? Todos esos golpes emocionales me castigaron físicamente. Pasé de ser uno de los mejor entrenados al que estuvo peor. Con 38 kilos de peso, con más de 1 metro 80 de altura, había perdido 50 kilos. Al mismo tiempo, otra parte de tu personalidad iba formando callos emocionales. Se tornaba más dura. Hoy, si voy por la calle y veo a una persona que cae y se lastina, lo primero que atino es a acerretarme. No titubeo un instante, porque ya sé lo que significa que te tomen una mano cuando estás herido, o cuando te estás muriendo. Si veo un accidente de tránsito, detengo el coche y corro por si alguien me necesita. Sé muy bien la importancia que tiene en esos momentos escuchar una voz. Esas cosas tan pequeñas que es la diferencia entre la compañía y la soledad de la hora del lobo. Esas madrugadas solas cuando uno despierta y se asusta porque siente que es el único que queda vivo en el universo. Como me sucedió en el alud, cuando el 22 de diciembre nos enteramos por la radio que aparecieron Nando y Roberto y que se preparaba a rescate, nos aprontamos, nos peinamos y nos lavamos. En el momento en que aparecieron los dos helicópteros con ese ruido furioso, como nosotros estábamos acostumbrados a 71 días de silencio absoluto, nos pareció que nos romperían los tímpanos. Fue como un estampido. Volaba la nieve para todos lados y no entendíamos qué estaba sucediendo. Al aproximarse, la fuerza del aire que desplegaban las alas era tan violenta que me volteó. Adolfo Strauch me levantó y alzándome y sosteniéndome debajo del hombro me dijo Vamos a aquel helicóptero, Roy. Pero cuando llegamos, trastabillando, el helicóptero se elevó y entonces me dijo Vamos a aquel otro, Roy. Y caminamos a los tumbos, pero cuando llegamos, también se fue. Y nos quedamos ahí abrazados, solos, cada uno con su bolsito, todo demasiado rápido. ¿Por qué no nos esperan? Le pregunté. Adolfo levantó los hombros. En mi bolsito llevaba una libreta y un cinturón de seguridad del avión. Era el pedazo de montaña que sentía que me pertenecía. No te preocupes, ya volverán. Me consoló. Para todos esta historia fue diferente, incluso el final. En mi caso, tras el rescate, yo estuve aislado del grupo. El mismo día que me llevaron al Hotel Sheraton de Santiago, me desestabilicé. Sufrí una disentería aguda. Perdí potasio hasta quedar al borde de la muerte, a lo que le siguió una arritmia al corazón, por lo que me internaron de urgencia, en la clínica Santa María, donde estuve 12 días en un CTI. Mucho después, volví a encontrar al médico que me atendió y me confesó que él estaba convencido de que moriría. Me dijo, no sabes cómo me dolía que ese cabro que tanto había sufrido muriera en mis brazos, pero aguardaba tu muerte minuto a minuto. Por eso prácticamente se había instalado en la clínica, porque no se acostumbraba a la idea de que después de resucitarme muriera. Me relató que yo había entrado en la fase descendente, cuando todos los signos vitales se desploman. Pero un día, mi organismo despertó, para su sorpresa, y la de todos los médicos que me cuidaban. Y los mismos indicadores que hasta entonces caían en picada comenzaron a mejorar, todos juntos, hasta el punto de que, después que regresé a Montevideo, engordaba un kilo por día. Cuando descubrieron que no me moriría, los de la clínica me venían a ver como un portentoso accidente de la medicina. Y esto reproduce también toda la peripecia, la ilusión de vivir cuando salimos en el helicóptero, la caída cuando se desequilibra mi organismo, y esa lucha a brazo partido contra la muerte. Todos juntos en la clínica, para que al fin yo pudiera volver a vivir. Cuando el grupo se viene a Montevideo a la conferencia de prensa del 28 de diciembre, yo estaba monitoreado con cables por todos lados, aislado hasta de mi familia. Durante esos primeros días del aterrizaje del grupo en Montevideo, yo seguía en la cordillera, navegando entre la vida y la muerte, encerrado en el cono partida del CTI, sin ver a nadie del exterior. Llegué a Montevideo dos semanas después, a cargo de dos médicos, que alternaban mi cuidado con mi familia y mis amigos, que me acompañaban a los pies de la cama. Así fueron mis primeros 15 días en casa. El día 16 pude pararme con ayuda y caminar, trastrabillando hasta la ventana. Dos días después, no precisaba ayuda para incorporarme. En febrero empecé a caminar hasta la playa, y en marzo retorné a las clases en la Facultad de Ingeniería. No bien pude salir de casa, pasé mucho tiempo con Rosina, la novia de Gustavo Nicolich, con su madre, con la madre de Diego. Traté de acompañarlos todo lo posible. Desde ese primer día me comprometí a mantener un perfil muy bajo. Me casé con 23 años, cuando mi novia tenía 21. Cecilia es la hermana de Lauri, la mujer de Roberto Canesa. Nuestra primera hija, Carolina, nació dos años y medio después, cuando yo tenía 25 años. Cuando estaba en tercero de facultad, nació Alejandro, y después, Eloisa. Al grupo de sobrevivientes siempre lo seguí viendo, aunque confieso que me hubiera gustado alguna cosa distinta. Ese grupo no lo elegimos nosotros, somos aquellos a los que nos tocó salir. Somos todos muy distintos, pero tenemos algo que nos une y que es muy poderoso. Pero siento que todavía no lo hemos aprovechado lo suficiente. Aunque si se vio así, si todavía no lo logramos, por algo será. No digo que esté en lo cierto, tal vez sea yo el que esté equivocado. Pero yo hubiera dejado el tema de la cordillera más para nosotros y menos para el exterior. Hubiera vivido más para adentro. No veo. No siento esa necesidad de que el grupo tenga que dar un testimonio. Siento, sí, que el testimonio lo debemos dar con la vida diaria y con lo que hacemos con ella, en homenaje a lo que vivimos. Nos tocó experimentar algo muy particular, y creo que el mensaje lo tenemos que dar todos los días en forma permanente, con lo que hacemos, no con lo que decimos. En silencio, por honor a los que murieron y nos permitieron seguir con vida. Los ingleses lo llaman walk the talk, o el otro lema, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Posiblemente haya muchos de los 16 que sean muchísimo mejores que yo como persona. Pero walk the talk, haz lo que dices, es una buena pauta de conducta para gente que padeció lo que nosotros padecimos. Nadie sabe lo que fue vivir los 72 días en aquel túnel helado. Los únicos que lo sabemos somos nosotros, y esa vivencia morirá con nosotros. Por más libros que se escriban y películas que se filmen, es difícil transmitir todas las dimensiones de la experiencia. Y fue demasiado tiempo. Algo que hice durante muchos años, cuando llegaban los 13 de octubre, era marcar la agenda y recordar día a día para percibir claramente lo largo que era llegar hasta el 23 de diciembre. Cuando pasaba un día después del 13 de octubre, me decía, hoy sería un día más en la montaña. Y el 14 repetía, hoy sería un día más. Y el 15 sería otro día. Es una enormidad de tiempo para vivir en una constante incertidumbre. Que fue peor que la sed, peor que el hambre, peor que el miedo. A veces me pregunto en qué me cambió la cordillera. Y siempre llego a una conclusión muy elemental. Aprendí a disfrutar la vida, en especial las cosas sencillas. La familia, los amigos, reírme, estar agradecido, sin necesidad de vivir en un paraíso o con dinero en el bolsillo. Es básico, pero eso fue lo que aprendí. También me dio seguridad y confianza. Me permitió pararme de otra forma ante la vida. Si caminas 72 días en un petril, te acostumbras a vivir en una cornisa. Reconozco que en privado me gusta hablar de la cordillera. Porque tiene una infinidad de aristas. Porque siempre descubrimos ángulos nuevos. Pero no podría vivir atado a lo que padecimos en la montaña. Porque es como un imán de sufrimiento demasiado poderoso. Que puede consumirte. Uno de los ángulos buenos por donde se puede abordar el tema, que para mí opera como un disparador, es la calidad de todos los hijos de los sobrevivientes. Claro que no me refiero solo a los míos, sino a los de todos. Creo que eso habla de la actitud del grupo que se forjó en la montaña en forma más elocuente de lo que cada uno pueda contar o creer. Ellos son hijos de algo que está más allá del propio grupo. Eso que tantas veces he querido rescatar y no lo he conseguido. Tal vez porque no sepa exactamente qué es lo que busco. Pero sé que los 16 de los andes y nuestros hijos son de buena madera. Y cada vez que conozco más íntimamente a uno, compruebo lo mismo. Y me conmueve corroborarlo. Sé que detrás de esa entereza está el grupo que se formó en la montaña. Nosotros uno a uno no somos especiales. El especial es el grupo, como si fuera un conjunto humano que se cubre un ojo para mirarse. Y por ese ojo que no ve, se escapan todas las pequeñeces humanas que todos tenemos. Y con el otro solo se ven las virtudes, que de ese modo se agigantan. Y de ese modo criamos a nuestros hijos. En la montaña quedó algo pendiente. Un agujero en el alma que no cicatriza nunca. Un agujero en el alma que permanece abierto. Cuando regresé a Montevideo, sentí una gran responsabilidad con las familias de los que murieron. Sentí mucha falta de mis amigos muertos. Una ausencia que, en lugar de languidecer, crecía con el tiempo. Y no sabía cómo suplirla. Pero la vida me dio una de las grandes satisfacciones que he tenido. Con nuestros cuatro mejores amigos de ahora, formamos un grupo muy estrecho. Nos une la ternura, la afinidad. Somos seis que nos queremos mucho. Y están vinculados directamente con mis amigos de entonces. Rosina, la que era novia de Gustavo Nicolich, y su marido Martín. Mónica, la hermana de Gustavo Nicolich, y su marido Juan. Cecilia y yo. Con ellos me siento bien. Y ese agujero en el alma me deja de doler. Roy Harley nació en 1952. Es ingeniero industrial y trabaja en una gran fábrica de pinturas. Además, tiene una empresa de mantenimiento de áreas verdes, con sus tres hermanos. Vive en una casa en el corazón de Carrasco. Cuesta imaginarse que en algún momento llegó a pesar 38 kilos. Ahora que luce un porte atlético porque se entrena varias veces por semana. Parece sencillo y sensible. Es de risa fácil e inspira mucha ternura. Cuando habla de su vida, de todos sus logros y fracasos, las ilusiones cumplidas, y las que no sabe si algún día se realizarán, siempre queda pendiente la sensación de que lo que verdaderamente le importa es otra cosa. De lo que verdaderamente siento orgullo no es su trabajo. Ni por haber sobrevivido a los Andes. Cuando aparecen en la casa sus hijos, se devela la incógnita. Se pone de pie y los va presentando uno a uno. Con admiración, con ternura, y con una expresión en el rostro que no deja lugar a dudas. Ese es, para Roy, el sentido verdadero. Los hijos de los Andes. Los buscadores. Cuando Moncho salió del fuselaje, el viernes 9 de diciembre, dos días después del regreso de la expedición para conectar la radio, se encontró con una escena inusual. Todos miraban atónitos el cielo, donde tres cóndores planeaban sobre ellos. Alguien había preguntado si no serían capaces de atacar a algún sobreviviente que se alejara del fuselaje, aunque sea para defecar. Pero Pedro Algorta les explicaba que no eran aves cazadoras de ataque, sino carroñeras. A partir de entonces, fue necesario buscar nuevos cuerpos antes de que los encontraran los cóndores, que ahora disputaban las mismas presas. Cuando los encontraban, debían cubrirlos constantemente con nieve, que se evaporaba rápidamente con el deshielo. A las necesidades cotidianas se sumó la carne suplementaria que debían cortar para que los expedicionarios pudieran comer todo lo que precisaban y llevar lo necesario para su escalada final rumbo al oeste. Empiezan a comer partes que antes habían desechado. Los más desesperados prueban carne que había iniciado el proceso de descomposición. Al estreñimiento le siguen diarreas que los dejan atolondrados y apatidos. Eduardo Strauch se sentaba junto a Adolfo en las noches y lo apaciguaba. No es una degradación, es una etapa necesaria para acceder a un pensamiento diferente, pero no puedes mirarlo con los ojos de antes. Adolfo intuía lo que Eduardo quería transmitirle, aunque todavía no alcanzaba a aprenderlo por completo. «Saldremos de este estado y llegaremos más lejos», le prometía Eduardo. «A mí ya me sucedió», le agregaba. Enigmático. Frase que a Adolfo inquietaba. Una noche, Roberto Canesa despertó agónico y exaltado. Un cóndor carroñero con el cuello de cuero arrugado y pelado y el pico poderoso para romper el cuero de los animales muertos intentaba introducir la cabeza en sus entrañas, golpeándole el vientre con el pico, hasta abrir un orificio sangrante. Roberto pegó un alarido e hizo un gesto inconsciente para alejarlo y golpeó a Nando en el rostro, que estaba a su lado, despierto. «Tranquilo, Roberto», le susurró. «Es una pesadilla». En tanto los cóndores los acechaban, esperando el momento para bajar e introducir sus picos curvos en los cadáveres, sus familias de Montevideo habían obtenido un nuevo avión de búsqueda. Era un Douglas C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya, al que se había equipado con oxígeno y presurización para acceder a mayor altura. La aeronave colaboraría con los que continuaban buscando desde el primer día, como el padre de Carlitos, el reconocido pintor Carlos Páez Vilaró. La desesperada búsqueda de los padres reprodujo, en otra escala, la peripecia que sus hijos estaban viviendo en el corazón de los Andes. También se organizó poco a poco, por ensayo y error, y mientras unos formaban parte del grupo de acción y hacían el trabajo físico y arriesgado de buscarlos en avión, a caballo, en helicóptero o a pie. Otros planificaban, consultaban a expertos y videntes o apoyaban con dinero para financiar las múltiples expediciones de rescate. Cuando el control de tránsito aéreo del aeropuerto de Pudahuel, en Santiago, perdió el contacto con el F-571, el 13 de octubre, llamó de inmediato al Servicio Aéreo de Rescate, SAR. El SAR no es una institución estable, sino un servicio que se organiza automáticamente cuando se denuncia la pérdida de un avión. Colaboran la Fuerza Aérea de Chile, los carabineros, el Cuerpo de Socorro Andino y clubes aéreos. Esa misma tarde, un DC-6 de cuatro hélices de la Fuerza Aérea de Chile siguió la ruta desde la última posición del avión uruguayo. Al día siguiente, se analizó con más cuidado la información, la hora exacta en que había salido de Mendoza, el momento en que había sobrevolado Malarue, y se cruzó con la información que tenían sobre la velocidad del avión y del viento a esa hora de la tarde. Concluyeron de inmediato cuál podría ser el error en que habían incurrido los pilotos. El avión no estaba sobre Curicó, como ellos creían, sino sobre Planchón, y en lugar de virar hacia Angostura y Santiago, se internó en el corazón de los Andes y descendió o se estrelló en el área de las montañas de Tingiririca, Sozñado y Palomo. Señalaron un cuadrado de 30 centímetros de lado en el mapa, unos 250 kilómetros de superficie, y ordenaron que salieran los aviones de búsqueda. Si bien volar entre las turbulencias que se originan en las montañas podría provocar más pérdidas de aparatos y de vidas, igual se hizo una investigación metódica del área. Sabían que la temperatura a esa altura descendía a 30 o 40 grados bajo cero cuando caía la noche, por lo que al segundo día concluyeron que era imposible encontrar personas con vida. Pero la norma internacional obliga al país donde se produce el accidente a organizar la búsqueda durante 10 días. Cuando se enteró del accidente, el pintor Páez Vilaró viajó a Santiago para unirse a los rescatistas. Los comandantes a cargo, Carlos García y Jorge Maza, de la Fuerza Aérea de Chile, fueron sus principales interlocutores desde el primer día hasta el final. Cuando finaliza la búsqueda del zar, Páez Vilaró redobló la suya, con el apoyo de algunos padres de los accidentados que llegaron a Santiago. En un principio, la búsqueda de las familias se guiaba por principios técnicos y racionales, como hizo el Servicio Aéreo de Rescate, basándose en estrategias que trazaron cartógrafos uruguayos como el doctor Luis Zurraco, padre de la novia de Roberto Canesa. Con esas informaciones, las familias delimitaron una zona de búsqueda entre el Tingiririca, las sierras de Sanilario y el Volcán Sosneado, muy próximo a donde buscó el zar. Pero a medida que volaban sobre el lugar donde estaba el Firechild, sin ningún avistamiento, en rigor, el fuselaje partido y blanco, no se veía desde la altura en que volaban los aviones, desde donde a su vez, era muy difícil mirar por causa de las turbulencias. Muchas familias, además de las oraciones, comenzaron a apelar y a confiar en otras fuerzas que estaban más allá de la razón. El 16 de octubre, Madelón, madre de Carlitos, junto a Juan José Metol, el hermano de Javier, consultaron a un famoso astrólogo uruguayo, y éste les dijo el nombre de quien tenía la reputación de ser el mejor clarividente y buscador de personas perdidas del mundo, Gerard Croisset, de Ultrech, Holanda. No obstante, Gerard Croisset, al que recurría frecuentemente la policía europea para búsquedas difíciles, estaba convalesciente de una seria enfermedad, y delegó la tarea en su hijo, Gerard Croisset Jr., de 34 años, que vivía en Eschede, y que, según el padre, había heredado sus dones parapsicológicos. El método de Croisset consistía en disponer de un objeto que pertenecía a la persona extraviada, y concentrándose, describir la serie de imágenes que se formaban en su mente. Para empezar, le enviaron una carta aeronáutica del área, y en poco rato, el adivino aseguró que había tomado contacto con el avión, brindando algunos detalles que a los familiares les resultaron escalofriantes. El F-571 estaba al mando del copiloto. Se le había caído uno de los turboreactores y se había estrellado junto a una laguna de aguas turquesas, pero veía vida. En su mente se configuraban con claridad imágenes con sobrevivientes en las cercanías de la laguna. Mientras el SAR y los informes técnicos del Dr. Surraco indicaban que el avión había caído en los alrededores del volcán Tingiririca, Croisset Jr. aseguraba que los veía al sur, en las estribaciones de la cordillera chelena, con montañas más bajas. Hacia allá partió Paes Vilaró, y el domingo 22 estaba sobrevolando las montañas de los alrededores de Talca. Paralelamente, un uruguayo humilde, Miguel Comparada, a quien se le atribuían poderes paranormales, atendió a dos padres angustiosos en su modesta vivienda en la zona oeste de Montevideo, en un lugar solitario, frente al río de la Plata. Usaba un sombrero de fieltro marrón que nunca se quitaba. Movió su vara sobre el mapa que le llevaron, la que vibró entre el volcán Tingiririca y el volcán Sosneado, junto a las sierras de San Hilario, que era exactamente donde se encontraba el cono partido del Firechild. Pero la información la desecharon, porque allí ya habían rastrellado los aviones del zar chileno, al segundo día del accidente, y nada habían encontrado. A Miguel Comparada, que ya era un hombre mayor, no sólo se le atribuían poderes paranormales, sino que se los solía contratar como rabdomante, para encontrar aguas profundas en lugares rocosos e inaccesibles, donde los barrenos se quebraban como si fueran de arcilla. La peripecia de Carlos Páez Vilaró estuvo sembrada de coincidencias y hechos fortuitos que él siempre interpretó como mensajes que le alimentaban la expectativa. Como el pintor hablaba con todos y a todos contaba su desgracia, a los cuatro días de iniciar su búsqueda, conoció a la hermana del arriero Sergio Catalán, que fue quien, al final, encontró a los expedicionarios. Cuando ella le relató a Páez Vilaró que su hermano Sergio era un arriero que cuidaba animales en las estribaciones de la montaña, el padre de Carlitos quiso conocerlo. Pero como en ese momento el campesino estaba muy alto en la cordillera y era muy difícil dar con su paradero, para no perder tiempo, siguió con las otras pistas que tenía. El hecho probablemente influyó en el resultado final, porque cuando el arriero Sergio Catalán vio a los dos expedicionarios y luego tuvo en sus manos el mensaje escrito por Nando Parrado, no dudó de que eran los accidentados del avión uruguayo, aquello que le había relatado a su hermana un pintor excéntrico hacía tanto tiempo. Era tal la pasión que ponía Páez Vilaró que, a mediados de noviembre, el variopinto ejército de buscadores que lo rodeaba abarcaba desde maestras rurales de la precordillera chilena hasta jóvenes, arrieros, carboníferos y religiosos. A partir del 28 de octubre, se unieron a la búsqueda el doctor Luis Zurraco y el abogado Jorge Servino, padre de Gustavo. Zurraco podía comunicarse con los expertos del zar en la misma lengua y juntos rehicieron los cálculos que siempre los llevaban a las inmediaciones del Valle de las Lágrimas. El comandante Jorge Massa les informó que si bien reiniciarían la búsqueda en ese lugar, recién lo harían cuando se intensificara el hielo a fines de enero porque temía perder vidas en una búsqueda de cadáveres. El 12 de diciembre, cuando en la montaña se cosía frenéticamente el saco de dormir para los expedicionarios, se anunció en Montevideo que la Fuerza Aérea Uruguaya había terminado de acondicionar el avión del rescate. En él viajarían Paez Vilaró, Raúl Rodríguez Escalada, un experto en aviación y amigo de los familiares, y los padres de Roberto Canesa, Roy Harley y Gustavo Nicolich. A las 6 de la mañana del 11 de diciembre, un día antes de la expedición final de Nando, Canesa y Vicentín, el Douglas C-47 despegó de Montevideo rumbo a Santiago, piloteado por el coronel Rubén Terra y apoyado por cuatro tripulantes. La peripecia del Douglas C-47 acompañó con sorprendente sincronización las vicisitudes que los sobrevivientes estaban experimentando en esos mismos momentos. En su primer viaje, poco después de partir, comenzó a echar humo negro y espeso de uno de los motores, que se detuvo mientras el aparato se sacudía y vibraba, como si se estuviera desintegrando. El comandante Terra les anunció a los pasajeros que habían advertido cómo se detuvo la hélice, largando explosiones que haría un aterrizaje de emergencia, sumamente arriesgado, en el aeropuerto de El Palomar, en la provincia de Buenos Aires. Cuando aterrizaron y los padres bajaron por la escalinata hasta las pequeñas instalaciones del aeropuerto, no podían creer lo que estaban viviendo. Casi sufrían su propio accidente aéreo en un viaje a la montaña. Terra pidió las piezas necesarias del motor a Montevideo, pero como demorarían, los pasajeros tomaron un vuelo de línea rumbo a Santiago. Al día siguiente, estaban en la antesala del despacho del servicio aéreo de rescate. Jorge Massa los recibió con sorpresa y cordialidad. El comandante Terra colaboró como pudo para brindarles toda la información que requerían, pero les repitió que recién reiniciaría la búsqueda a fines de diciembre o en enero con el vejero. Entonces los buscadores, sin más elementos que la voluntad, se dividieron en tres grupos para cubrir más áreas. Uno se aproximaría a la zona del Tingiririca, por tierra, o al menos hasta donde pudieran acercarnos los vaqueanos a caballo, lejísimos del lugar del accidente. Otro grupo aguardaría al Douglas C-47 en Santiago, para hacer la búsqueda original, siguiendo la ruta del primer grupo. Y el tercero iría en busca de un minero que creía haber visto caer el avión en la montaña, al sur, en las cercanías de Curicó. El 14 de diciembre aterrizó en el aeropuerto Los Cerrillos de Santiago, el C-47 recién reparado. Se disponía a iniciar una búsqueda accidentada. Durante los mismos días en que Nando Parrado y Roberto Canesa atravesaban la cordillera de este a oeste. Al día siguiente despegó con Nicolich y Rodríguez Escalada, a bordo para volar sobre el paso de Planchón. Mientras tanto, Páez Vilaró recorría a caballo la zona de los maitenes, junto a uno de los brazos del río Azufre. Y el doctor Canesa y Harley alquilaron un automóvil para ir a Curicó, a efectos de hablar personalmente con el minero. Dos días después, el comandante Jorge Massa del Zar, les anunció que había recibido informe de que dos aviadores, en vuelos diferentes, habían avistado una cruz que parecía hecha por seres humanos en la parte alta de las montañas. Páez Vilaró regresó a Santiago, y junto con el doctor Canesa y Gustavo Nicolich, partieron en el C-47 para observar la cruz. Incluso creyeron ver huellas humanas en la parte alta de las montañas, las sierras de San Ilario. Pero luego consideraron que era imposible. ¿Cómo podía haber huellas humanas en una montaña de 5.000 metros de altura? En verdad, podían haber visto las huellas que habían dejado, hacía poco rato, Roberto Canesa y Nando Parrado, en su expedición final hacia el oeste. Instantes después, cuando faltaban pocos minutos para llegar al lugar donde habían visto la cruz, Nicolich, que por causa de las turbulencias, miraba dificultosamente por la ventanilla de la derecha con prismáticos, descubrió que surgía humo negro y espeso de la misma hélice, que al fin se detuvo. Inmediatamente, el avión comenzó a sacudirse y a temblar. Todos se sentaron y se colocaron los cinturones de seguridad y otras correas que colgaban del aparato, imaginando que no resistiría un segundo y arriesgado aterrizaje de emergencia. Pero cuando, tras temblar como nunca, el aparato comenzó a carretear en la pista de los cerrillos, los tres hombres vitorearon emocionados al comandante Terra, que sudaba y reía al mismo tiempo, aunque en verdad quería llorar, porque se había salvado por segunda vez en menos de una semana. En la tarde de ese 16 de diciembre, se informó desde la Argentina que la cruz era el trabajo de una expedición de geofísicos de Mendoza, que había enterrado 12 conos en forma de X para estudiar el proceso de deshielo. Mientras tanto, en la cumbre de los Andes, Parrado y Canesa llegaban a la mitad de su travesía y seguían con vida. El 18 de diciembre, Pais Vilaró alquiló una avioneta para sobrevolar el Tingririca con el minero apellidado Rivera, que aseguraba haber visto a un avión que se estrellaba contra la ladera. También iba en el aparato el comandante del Cuerpo de Socorro Andino, Claudio Lucero, que sería uno de los andinistas que permanecerían una noche con siete sobrevivientes en el cono partido del Firechild, cuatro días después. El Cuerpo de Socorro Andino, con una sólida reputación, estaba integrado exclusivamente por voluntarios muy bien entrenados física y psicológicamente. Regresaron sin ver nada más que la infinita sucesión de montañas de nieve. La búsqueda llegaba a su fin y sin ningún resultado. Con las esperanzas convertidas en añicos, los buscadores debían enfrentar a las madres y decirles que todo había sido en vano. Canesa, Harley y Nicolich se prepararon para regresar en el C-47 con el comandante Terra. Paez Vilaró y Rodríguez Escalada regresarían en un avión de línea. Todos estarían en Montevideo para Navidad. Mientras tanto, Nando y Roberto comenzaban a encontrar vestigios de vida humana en su marcha hacia el oeste. El C-47 despegó de Santiago el jueves 21 de diciembre, el mismo día que Roberto y Nando contactaron al arriero catalán. Pero media hora después, a causa del mal tiempo, tuvo que regresar. Canesa, Harley y Nicolich dudaron si tomar un avión de línea, pero se sentían comprometidos con los esfuerzos que había desplegado el comandante Rubén Terra, e incluso con la Fuerza Aérea Uruguaya que había preparado ese avión especial, aunque en verdad no había servido nada más que para arriesgar las vidas de todos. Cuando despegó a las dos de la tarde, los tres padres de los accidentados observaban con pesadumbre las montañas blancas de la cordillera, donde en algún lugar escondido podían estar sus hijos. Cuando el aparato sobrevolaba Malarue, Harley, boquiabierto, tomó del brazo a Canesa y le señaló el motor de la derecha. Sí, una vez más, la hélice se iba enlenteciendo hasta detenerse por completo. Nadie lo podía creer, especialmente el comandante Terra, que tenía que prepararse para hacer en nueve días un tercer aterrizaje de emergencia. Con una destreza y un temple que sorprendieron a sus tres pasajeros, Terra aterrizó en el aeropuerto de San Rafael, en las estribaciones de la cordillera argentina, donde lo esperaban dos unidades de bomberos y una ambulancia. Esta vez no rieron ni celebraron, como las veces anteriores. Terra se secó el sudor de la frente con la manga de la chaqueta y los tres pasajeros le estrecharon la mano. Era la tercera vez que casi se morían. En verdad, poco me hubiera importado, le dijo Canesa a Harley, que también lo miraba desconsolado. Esa noche, el doctor Canesa tomó un ómnibus rumbo a Buenos Aires para de allí volar a Montevideo. Terra debía permanecer en San Rafael hasta que le repararan el motor, mientras que Harley y Nicolich no sabían qué hacer. A media tarde del 21 de diciembre, Páez Vilaró y Rodríguez Escalada se dirigían al aeropuerto de Pudahuel, en Santiago, para tomar un avión del LAN Chile rumbo a Uruguay. Cuando ya habían despachado sus maletas y se preparaban para embarcar, llamaron a Carlos Páez Vilaró por los altoparlantes. Los dos amigos se detuvieron, sorprendidos. Páez creyó que habían descubierto que tenía escondido entre sus ropas un cachorrito que llevaba de regalo a una de sus hijas para entretenerla mientras narraba las desgracias. Lo llamaron por segunda vez. ¿Tanto lío por un perrito de contrabando? Le dijo a su compañero de viaje. Se dirigió a un oficial y preguntó qué sucedía. Este lo llevó hasta un despacho en la dirección del aeropuerto, donde le informaron que el comandante del regimiento de San Fernando, el coronel Morel Donoso, tenía una noticia para darle. Llamaron por teléfono y Morel Donoso explicó que había aparecido una nota en los maitenes, traída por un arriero, que mencionaba un avión uruguayo caído en las montañas. El papel, escrito por el caminante, mencionaba que había otros heridos más arriba en la corrillera. A Páez Vilaró se le paralizó el corazón y el cuerpo comenzó a temblarle. El perrito, escondido entre sus ropas, se asustó con los temblores y se le orinó encima. Como Páez perdió el habla, Rodríguez Escalada tomó el tubo para formular preguntas concretas al coronel Morel Donoso. Páez Vilaró escuchaba que decía Sí, no, ¿usted qué cree? Exactamente, ¿qué dice? ¿Cómo es la letra? A medianoche, Harley y Nicolich, que todavía permanecían en San Rafael, se comunicaron con Montevideo, donde les anunciaron que había aparecido esa nota. Pero todo estaba en la nebulosa, nadie había confirmado nada. ¿No sería otra falsa ilusión de las infinitas que habían sorteado? Inmediatamente, tomaron un ómnibus hasta Mendoza, donde llegaron al amanecer. Con la colaboración de las autoridades del aeropuerto, que estaban tan sorprendidas como ellos, pudieron embarcar en un avión que transportaba carne congelada que acababa de hacer una parada técnica y que pasaría por Santiago. En el mismo momento en que ellos llegaban a Chile, arribaba Juan Carlos Canesa a las afueras de Buenos Aires en el ómnibus. Canesa despertó cuando el bus comenzó con los corcobos hasta detenerse. Venía de un avión roto y ahora se le quebraba el bus. Desolado, paró un taxi y le pidió que lo llevara al centro, a la casa de un primo, para ducharse y volar a Montevideo al mediodía. El chofer le preguntó por qué ruta prefería ir. Por la que guste, le respondió Canesa, deprimido. Con esa sola frase, el chofer adivinó que su pasajero era uruguayo. ¿Escuchó la noticia del avión? ¡Qué increíble! Echó un tercer aterrizaje forzoso en San Rafael. ¡Qué muchachos! Continuó cuando Juan Carlos Canesa intentó corregirlo. Soy el padre de uno de los chicos que cayeron en la montaña, pero el accidente de ayer me ocurrió a mí, no a los muchachos. ¿Pero usted no lo ha escuchado? Respondió el chofer, mirándolo por el espejo retrovisor. Canesa, súbitamente inquieto, está en todas las emisoras, respondió el chofer al tiempo que encendía la radio. La primera palabra que escuchó Juan Carlos en la radio fue Roberto Canesa y Fernando Parrado son los dos sobrevivientes que llegaron a los maitenes. Completamente descontrolado, el doctor Juan Carlos Canesa se tiró hacia el asiento delantero para abrazar y besar al chofer que clavó los frenos en medio de la calle y también se puso a llorar desconsoladamente. ¡Suscríbete al canal! Gracias.